Quiero que me dejen ahí comentarios de las personas que quieren ver mis tatuajes Y también quiero que le den top, top, top para que puedan conectarse más personas en mi live Yo voy a acomodar esto mientras rapidito Pero sí, yo quiero saber Porque no entiendo por qué, o sea, yo hago los live pero literal no es para enseñar mis tatuajes Pero estoy leyendo los comentarios y todos aquí quieren ver mis tatuajes A ver Quiero ver, quiero ver si realmente quieren ver mis tatuajes Mientras que aprendo aquí de este lado porque La verdad que mis tatuajes no son del otro mundo, ¿ya no? ¿Me gustan todos? Sí Pero Buenas, buenas ¿Ya saben qué hacer? Seguirme en Instagram ¿Saben qué quiero? Yo creo que va a ser una de mis metas este año Y una de mis metas va a ser hacer crecer mis cuentas para comunicarme más con, o sea, comunicarme con ustedes Utilizar más mis cuentas Quiero mucho eso Utilizar más mis cuentas como de red social y todo eso porque yo las utilizo Pero para trabajo como por ejemplo Instagram y ahora aquí por TikTok que estoy haciendo live ¿Haciendo qué? Haciendo nada Contándoles de mi vida y mandándoles saludos a todos porque muchas personas me escriben por el DM Pero les estoy diciendo que yo por acá por TikTok no contesto pero por Instagram intento muy duro contestarles a todos Porque es donde yo más sigo, me pueden seguir un poquito, o sea, como pueden interactuar un poquito más conmigo porque lo utilizo más Y subo mucha historia, este, les comparto como más mi, si me entiendan por acá Solamente es puro, puro live y cosas así Como por ejemplo a veces ahora mismo es simplemente cuando los hago es porque estoy haciendo algo Y mientras estoy aquí conectándome Porque vi que ayer, muchísimas gracias a las personas que me saludaron ayer De, diciéndome Free Año y todo eso Leí algunos DMs y los contesté por acá por TikTok Pero realmente yo no los utilizo como en TikTok No utilizo TikTok, no No leo los DMs por aquí Pero por Instagram sí Así que las personas que me quieren seguir por Instagram Los invito a seguirme por Instagram Es mariavd2.0 Y por acá por mi biografía de TikTok Usted les va a enviar un link Donde los va a mandar directamente a mi usuario de Instagram Pueden ver mis historias, me pueden escribir por ahí si pueden Pero por aquí la verdad que no lo uso mucho así que No No sé Utilizo esto ahora para live Que les prometí que lo iba a hacer mucho más seguido De conectarme por acá haciendo live Porque me gusta y conozco a más personas Y todo eso Me parece súper bien Y bueno que ahora ya comencé literal a trabajar Para los que no saben soy entrenadora personal Así que las personas que están dispuestas a comenzar su año nuevo entrenando Aquí tienen una entrenadora personal que los puede ayudar a llegar a sus objetivos físicos Si quieren ver algunos de mis servicios Lo hago presencial y también lo hago vía Zoom Y online obviamente es online Pero sí Cualquier cosa está ahí en mi biografía de acá de TikTok Está para que se puedan comunicar directamente conmigo Con respecto a las personas que están interesadas en una de mis membresías Como entrenadora personal Y también los invito a formar parte o nuevos seguidores de TikTok Y de Instagram Que lo utilizo mucho más Y también los voy a ver un link Donde lo va a enviar directamente a mi usuario de Instagram Que por ahí sí me pueden escribir Porque los DMs de Instagram sí los leo A veces me tardo pero los leo Y respondo también Ok ahora mismo Me voy a preparar es para hacer Ok voy a leer Voy a ver quién está de top aquí Para mandar saludos Y a ver qué me dicen de mis tatuajes Ok de fans número uno Tengo a Milo J. Coreas Ya yo lo había visto en mis live Gracias De segundo tengo a Flores Piso 1 Un poco de números ahí loco Y de tercero a Roger Gracias Saludos Saludos a Andrés Saludos a Andrés Saludos a Mari Saludos a Francisco Saludos a Luis Verna Saludos a José A Jesús A Saludos a Luis Verna Saludos a Luis Verna